Perfecto. Bueno, de nuevo un placer para servirles y creo que me llama mucho la atención porque dentro de los resultados de la encuesta, al final eran todos muy agrupables. Es decir, hay muchas cosas o muchas dudas que manejamos incluso quienes tenemos a profesionales encargados en el área, ¿verdad? O quienes somos profesionales en el área porque si algo tienen las plataformas digitales y las redes sociales principalmente es la transformación constante. Entonces, es un esfuerzo de todos los días. Es decir, lo que aplicábamos hace, es más, hablemos antes pandemia, ¿verdad? A lo que tenemos que hacer durante la pandemia y lo que viene es completamente distinto. Entonces, pues nada, como les decía Adriana, un poco de mi experiencia. Ahí luego nosotros les hacemos llegar la presentación para que lo tengan a mano, pero he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes clientes que me han abierto la posibilidad de descubrir cuáles son las necesidades dependiendo los objetivos de cada marca. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo la persona que vende un producto a la persona que se vende a sí mismo o la persona que educa o la persona que acompaña, ¿verdad? Entonces, ese proceso ha permitido y me ha permitido entender cómo el mismo Facebook no puede ser o no se puede aplicar con un mismo funcionamiento para cualquier marca o cualquier producto. ¿Qué necesito entender yo de mis redes sociales? Bueno, muchas veces nosotros vemos las redes sociales como, bueno, esta estrategia para comunicarnos con la gente, pero a veces no las entendemos en su totalidad. No sabemos para qué sirven, no sabemos qué elementos, a qué elementos tengo que prestarle atención. Por ejemplo, es muy común que alguien diga, ay, este post solo tuvo dos likes, pero no se detienen tal vez a ver el alcance o a ver las impresiones que tuvo o a medir cuál es el engagement que tuvo al final con el público. Entonces, este tipo de cosas que solo las sabemos quienes administramos las redes, porque son datos que solo vemos nosotros, ¿verdad? Quienes somos los administradores de nuestras cuentas, son muy importantes y hay que estarles prestando atención porque eso nos permite descubrir un poco más de nuestro público, nos permite entender qué le gusta, qué no le gusta, qué le llamó más la atención, ¿verdad? Y no solo limitarnos a los likes que muchas veces la gente se queda con, ay, no, esta publicación no tuvo éxito, solo tuvo dos likes. Yo me he dado cuenta por algunos clientes con los que he trabajado que a veces hay temas muy sensibles en donde la gente prefiere no dar un like para evitar ser relacionado con algo, pero el tema sí le llama la atención y si tiene un alcance importante y si es un tema de interés que genera incluso comunicación privada con la marca, ¿verdad? o consultas privadas con el especialista o con el centro académico y demás. Entonces, es muy importante que nosotros nos estemos fijando constantemente en eso y no le dejemos el valor nada más a cuántos likes tuvo mi publicación. Otra cosa importante que hay que prestar mucha atención y es el cambio que han tenido la cantidad de seguidores de una red social. Antes, uno decía que una red social era exitosa por la cantidad de seguidores. De un tiempo para acá se ha dado una transformación que incluso tiene que ver con toda esta oleada de llamadas personas influencers que habla de micro comunidades o micro influencers. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces es mejor tener menos para tener mayor alcance. Esto es como cuando a uno pequeño le decían es mejor tener un buen amigo a tener 10 conocidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una comunidad muy fiel a mi proyecto, muy fiel a mis ideas, muy fiel a lo que yo hago, a lo que yo trabajo, me permite que la interacción sea mayor. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Por ejemplo, nosotros en este momento aquí estamos conectados en promedio 57 personas. Digamos que nosotros 57 interactuamos juntos en una red social. Entonces, cada post que yo publico, Adriana me lo comenta, Marco me lo comenta y empezamos entre todos a comentarnos, ¿verdad? Entonces, Jennifer viene y hace una publicación. Entonces, yo se la comento, yo la comparto. Cuando nos damos cuenta, existe mucha interacción entre nuestra comunidad. Entonces, creamos un alcance mayor de la información. Entonces, yéndonos a las redes de nuestras instituciones, tenemos que asegurarnos que esas personas que están ahí son personas realmente interesadas. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces andamos en casa de likes, ¿verdad? Y de seguidores, y la gente a veces hace rifas que nada tienen que ver, inclusive con su marca, por ejemplo, como que alguno de ustedes o alguna que tenga, ¿verdad? Diga, bueno, en lugar de rifar una entrada al museo, voy a rifar una canasta víveres. Entonces, muy probablemente le llegue un montón de gente que no está interesada para nada en la labor del centro, ¿verdad? Entonces, es muy importante ir definiendo la forma en que se ganan esos seguidores y, sobre todo, la forma en que se interactúa con esos seguidores. Entonces, en mis redes sociales, y acá lo hablo más a museo, pero es aplicable a cualquier institución o a cualquier organismo que lo quiera ver así. ¿Quién soy yo como museo, como marca? Y esto es muy importante, no satanizar la idea de que somos una marca. Creo que ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con don Ricardo Pano y yo coincido muchísimo con él en este aspecto. Al final, nosotros somos una marca. Entonces, nosotros nos estamos vendiendo. ¿Cómo nos estamos vendiendo? Cuando uno va a hacer un lanzamiento de un producto o cuando, por ejemplo, tiene una propuesta de un producto para el mercado, tiene que definirle varias cosas. Y esto es algo que nosotros tal vez en algún momento hicimos, cuando el museo abrió, cuando la institución dijo, bueno, vamos a empezar con este programa. Pero es algo que hay que hacerlo de forma constante, no solo hacerlo una vez, sino estarse replanteando qué características tienen los museos. Es decir, ¿qué somos? ¿Cómo nos movemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué productos y qué servicios ofrezco? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que tener muy claro cuál es esa cartera de posibilidades. Porque si no, nos volvemos en esas cuentas que disparan para todo lado y no tienen una guía clara. Otra cosa importante que no hay que dejar de lado es la línea gráfica. La estética en las redes sociales mueve mucho, principalmente porque estamos compitiendo con fotografía, estamos compitiendo con video, estamos compitiendo, ¿verdad? Con elementos audiovisuales que aportan muchísimo. Entonces, nuestra estética gráfica tiene que tener una unidad, pero también tiene que tener, como nosotros llamamos en comunicación, una estética. Aunque lo gráfico se vuelve un poco subjetivo a veces, ¿verdad? Hay líneas y hay parámetros que nos permiten establecer, bueno, por ejemplo, ¿cuáles colores tienen relación con educación? ¿Cuáles colores tienen relación con aprendizaje, verdad? Hay una línea de factores, de cosas ya inventadas de las cuales nosotros nos podemos apoyar para que nuestro mensaje sea más eficiente. O como se dice en comunicación muchísimas veces, menos es más. En la estética se aporta muchísimo y ustedes pueden revisar muchas de las páginas de los principales museos del mundo. Y ustedes verán que los diseños son simples, sin mucho elemento, concentrados en la información, ¿verdad? Juegan muchísimo también con las fotografías, con los videos. Entonces, son elementos que ustedes pueden utilizar. ¿Quién es mi público? Y era parte de lo que les decía, o sea, necesito analizarlo, necesito entender mi público constantemente, necesito saber quiénes son. Si me hacen preguntas, entender de dónde vienen las preguntas, cuáles son las necesidades. Ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Pero yo necesito saber quiénes son. O sea, necesito entender quiénes son las personas que están hablando conmigo, de qué forma están hablando conmigo y para qué quieren hablar conmigo. Y otra cosa muy importante que yo siempre le hablo a los clientes, y en este caso creo que cambia muchísimo con ustedes, es la competencia. Yo a los clientes siempre les digo, bueno, ustedes no van a salir al mercado sin saber quién es su competencia. ¿Qué está haciendo? Uno, para replicar las cosas de éxito, no copiar, replicar. Y dos, para evitar hacer aquello que ha generado controversia o le ha sido negativo a la marca. Entonces, ustedes tienen que ver y evaluar su competencia directa. Hay que ser un poco realistas también. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que yo vengo y voy a lanzar una marca de helados caseros. Yo no voy a pensar que Dos Pinos es mi competencia, porque Dos Pinos está en otro nivel. Yo tengo que pensar en quién más hace helados caseros, cercanos a mi casa, marcas ya reconocidas. Entonces, igual con nosotros. Bueno, nosotros somos este museo. ¿Cuáles otros museos están al mismo nivel que nosotros? Y un poquito más arriba para, ¿verdad? Ponerlo como una meta de alcance o de, ¿cómo se llama? De visualización. Pero, otra cosa muy importante y era lo que yo les decía. Yo a ustedes, cuando yo conversaba con Adriana sobre este espacio, yo les decía, es que lo rico de este espacio es que ustedes no son competencia. Al contrario, ustedes todos, todas son aliados y aliadas. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros enamoramos a la gente de seguir páginas, de darle información educativa, de darle materiales educativos, nos convertimos en un grupo de museos o de instituciones que le están aportando a la gente. Entonces, ¿verdad? Yo, Museo de Costa Rica, comparto algo que hizo el Museo Nacional. Y entonces, el Museo Nacional comparte algo que hizo el Museo de Jade. Y así vamos, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta, todos los museos estamos conectados. Y la gente que le interesa esta información, la gente que le interesa la parte educativa, la gente que le interesa la parte de entretenimiento, por parte de lo que ofrecen los museos, entonces, empieza a jugar con esto y empieza a interactuar en esa red. De manera que, si yo voy a un museo y tengo conexión, puedo incluso, no sé, ofrecer paquetes, ya esto más de la parte económica. Bueno, ofrecemos un paquete de cinco museos, ¿verdad? Entonces, puedo decir a este, a este, ¿por qué? Porque estamos en una misma zona. Porque, entonces, durante una semana puedes visitar un museo, durante todos los días un museo diferente, ¿verdad? O participar de exposiciones. O, por ejemplo, si yo no tengo esa información, pero el otro museo la tiene, entonces, la complementamos. Es una forma de crear. Para mí, ustedes son aliados en todo proceso, tanto de ideas como de resultados, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes valoren. Ahora, idealmente entre todos, pero esa no es la realidad. Es decir, hay muchas vertientes que hacen que nuestros trabajos sean diferentes. Entonces, bueno, ¿dónde nos podemos unir? Bueno, resulta que todos los museos universitarios se pueden unir, que todos los museos relacionados con tecnología se pueden reunir, ¿verdad? Entonces, ver cómo se crean esos espacios y que traigan alianzas positivas. Entonces, incluso pensar en una campaña que pueda hacerse desde dos partes. Es decir, bueno, nosotros unimos esto, ustedes esto, y creamos un contenido colectivo. Una vez que uno tiene identificado esos puntos, es el que sigue. Y, bueno, viendo los resultados de Adriana, de la encuesta que les pasaron a ustedes, bueno, decía, estrategia de comunicación. Y esto es muy importante. A veces la gente agarra las redes sociales y empieza a decir, bueno, hagamos una estrategia para publicación. Pero esa estrategia te viene de algo más grande, de algo, de esta sombrilla gigante que es la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación está en todo. Es decir, no sé, ¿qué afiche voy a pegar en la entrada? ¿Qué código QR les voy a dar a las personas para que escaneen la información? ¿Cómo voy a hacer a las personas llegar a mis redes sociales? ¿Qué otros mecanismos de comunicación, además de redes sociales, tengo con mi público? ¿Verdad? Es decir, las estrategias de comunicación no están limitadas a las redes sociales. Actualmente son muy fuertes y las redes sociales son uno de los factores más importantes e incluyentes. Pero no podemos olvidarnos que existen otras alternativas de comunicación. Otros espacios, como por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy nosotros termina siendo parte de una estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque entonces vamos a compartir, vamos a generar opinión, vamos a generar ideas y eso yo me lo puedo llevar y aplicarlo a otros aspectos. Entonces, pensar incluso, bueno, ¿qué espacios voy a tener? ¿Qué espacios voy a tener con mi público? ¿Cómo me voy a conectar con mi público? ¿Verdad? Para ir un poquito más allá. Una vez que uno tiene claro la estrategia de comunicación, habla de la estrategia de marketing, que es de marketing digital, que es enfocado justamente a esto. A ver cómo voy a usar mis redes sociales. Es decir, ¿qué alcance van a tener? ¿Para qué van a servir? ¿Cómo las voy a usar? Que ahorita vemos más adelante eso. Pero bueno, es importante tener siempre contenidos y valor agregado. Es decir, yo tengo que tener claro qué es lo que yo voy a dar. Qué es el extra que va a tener la persona que me sigue en mi red social. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé si ustedes están acostumbrados antes de la pandemia a que mucho era, es esta información y visítenos. Es esta información y venga a ver la exposición de tal fecha a tal fecha. Estos son los números de teléfono y venga a vernos. Pero nosotros no podemos limitarnos en eso. Eso sería como que ustedes sigan una cuenta de una marca y la marca solamente les dé producto de vender y vender y vender. En algún momento, si ustedes usuarios ya hicieron la compra y no les interesa comprar más, la página se vuelve un spam para nosotros y simplemente le damos dejar de seguir y ya, ¿verdad? Es lo mismo con estas cosas. Nosotros tenemos que lograr enganchar a nuestro público un poquito más allá. Es decir, tenemos que darles algo. Nuestro espacio tiene que darles algo. Seguirnos a nosotros tiene que ser un adicional, un disfrute, un... Me encontré esta información que es súper interesante, que puedo compartir. Me encontré este infográfico que explica muy bien un proceso que tengo que explicarle a mi hijo, entonces mejor se lo paso porque es más fácil así. O este video habla de cómo nace o cómo se desarrolla el cultivo de hongos. Se lo voy a pasar a mi hija porque en sus clases está estudiando y va a entender mucho mejor. Es decir, tenemos que pensar qué le vamos a dar, de qué manera nos volvemos funcionales, no solamente estar mostrando y mostrando o vendiendo y vendiendo. Y otra parte muy importante, que a veces se nos para ahí un poquillo el pelo cuando llegamos a esto, y es la inversión en redes sociales. Estamos compitiendo con miles de miles de millones de páginas de todo tipo en la red y pues es un mercado tan grande que ahora la publicidad en redes sociales tiene un valor o tiene mucho valor. Cuando yo les digo publicidad, la gente se asusta, ¿verdad? Porque pensamos en las referencias de publicidad más tradicionales de pagar una pauta en radio o en televisión. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, me imagino que muchos de ustedes, de ver por lo menos esos números pasar, ¿verdad? De, bueno, ¿cuánto me costaría un promocional en tal canal? ¿Verdad? Y es aterrador. Las redes sociales son un poco más económicas. ¿Por qué? Porque primero se puede invertir un poco, muchísimo menos a esa necesidad. Y yo a veces les digo a algún cliente cuando les digo, bueno, es momento de invertir. Entonces, una vez, pero no tengo, estamos hablando de 10 dólares, 20 dólares, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de 250 dólares. Y además, ¿qué es lo que pasa? La publicidad en redes sociales es una maravilla. ¿Por qué? Porque usted puede decidir a quién le llegan, ¿verdad? Muchas veces la gente nada más le da pautar a su anuncio y no se detiene a ver justamente los detalles de esta publicidad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden escoger lugares, pueden escoger edades, pueden escoger intereses, ¿verdad? Pueden escoger, por ejemplo, gustos, no solo intereses, sino también gustos. Es decir, una cosa es las páginas a las que yo sigo, otras cosas, las cosas que yo publico. Es decir, la publicidad puede ser muy segmentada. Entonces, esos 10 o 20 dólares le van a llegar justo a las personas que yo quiero. ¿A qué me refiero? Resulta que este material que quiero pautar es para profesores y profesoras. Entonces, tengo que es el mercado de educación, que las personas están entre los 21 y 60 años, ¿verdad? O sea, puedo jugar con eso. Ahora, por ejemplo, alguien decía, es que cómo le llego a los jóvenes, ¿verdad? Bueno, pensar que tu publicidad, además de tu contenido, pero tu publicidad también puede ir dirigido a esas edades. O sea, quiero que mi publicidad vaya de los 13 a los 18 años porque este contenido es súper joven y fresco y tal, ¿verdad? Entonces, quiero que vaya por ahí. Y eso permite ganarse justamente a esa gente. Es muy importante en comunicación y en cualquier área de la publicidad siempre se habla de nuestro público meta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos abarcar muchos públicos al tiempo y tenemos que entender que eso no es tan sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que yo hago una publicación que es dirigida para jóvenes. Una nada más y la tiro y ellos me empiezan a seguir, pero la próxima semana ya mis publicaciones son para personas de entre los 30 y 40 años. Entonces, va a ser como, ah, no, voy a dejar de seguir esto porque fue un error, ¿verdad? Entonces, en la medida que uno tiene claro su público, siempre le va a ofrecer a su público y siempre podemos recibir nuevo público y siempre está el llamado público bienvenido, que son personas que se salen de esa esfera, pero tenemos una claridad de a quién le estamos hablando. Y eso es muy, muy importante a la hora de definir los contenidos que vamos a tener en redes sociales. Entonces, como yo les decía, para mí el mayor reto que tenemos como museos en esta estructura es mantenernos relevantes. ¿Por qué? Porque de pronto la experiencia era ir, ¿verdad? Y de pronto la experiencia era visitarnos y de pronto la experiencia era ver nuestra exposición. Pero, ¿cómo hacemos para que la gente no deje de vivir esas experiencias? Y por eso, yo les recalco de nuevo el tema de unidad. Para mí, los museos no son competencia y deberían de tener planes integrales de contenido. ¿A qué me refiero? Colega, la próxima semana voy a lanzar una exposición virtual de este y este tema. Ustedes nos podrían ayudar, nos podrían colaborar con Anunciala. Por supuesto, ¿verdad? Entonces, creamos una red. Entonces, bueno, grupo de museos A, la anuncia lunes, grupo de museos B, la martes, miércoles. Entonces, durante toda la semana, por diferentes canales, se anunció el lanzamiento de esta exposición virtual. Entonces, tuvimos nueva gente, ¿verdad? Esto es como el tradicional de boca en boca, ¿verdad? Que antes uno iba y le decía a alguien, ay, ¿viste qué barato está vendiendo allá? ¿Viste qué bonito lo que hay allá? Es lo mismo, ¿verdad? Es usar nuestras redes como plataformas. Y ojo, cuando digo redes, no solo hablo de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. No, hablo de WhatsApp, hablo de correos electrónicos, hablo de mensajes de texto, de Telegram. Hay mil plataformas que podemos utilizar para conversar con nuestra gente, con nuestro público, y que puedan verse interesados o interesadas en nuestros contenidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué deberían de hacer ustedes si no lo han hecho? Sentarse a evaluar las redes sociales. Bueno, ¿en qué momento estamos? ¿Qué estamos haciendo en este momento con nuestra red social? ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la queremos llevar? ¿Verdad? O sea, es decir, no crece. Llevamos cuatro meses en que no tenemos ni un solo seguidor, ¿verdad? Y eso es muy importante. Todas las redes sociales, todas en general, te dan datos, estadísticas. Esas estadísticas están ahí para que ustedes estén en una constante evaluación. Y cuando digo constante evaluación, digo que todos los días. Pero, por ejemplo, las personas que tienen un departamento de comunicación tienen que estar recibiendo mensualmente los reportes. Es decir, así se está comportando. Así vamos. ¿Verdad? Y es trabajo de la persona de comunicación decir, este contenido no está gustando tanto, tenemos que darle vuelta. Este otro también. Ahora, no es que vamos a pretender que vamos a publicar, vamos a crear una estrategia y como no tuvo éxito en la primera publicación, listo, se acabó. La abortamos y empezamos otra. No. ¿Verdad? Las estrategias deben ser sostenidas en el tiempo para que podamos realmente medir resultados. Pero, podemos estar midiendo los resultados referentes a, por ejemplo, cantidad de seguidores, lo que les decía del alcance, de las impresiones, ver el comportamiento, ver si tienen más éxito los videos que las fotos o ver si tienen más éxito, por ejemplo, dinámicas de interacción que ese es otro de los puntos. Nosotros podemos crear dinámicas de interacción. Ahora, muchas redes sociales lo permiten y ustedes señalaban Instagram como una de los mayores interés y es la que mayor interacción te permite. Tiene encuestas, tiene espacios para preguntas, podemos etiquetar a otros colegas en las historias. O sea, podemos jugar muchísimo. Las historias de Instagram vinieron a aportar justo eso, como esa interacción que nosotros podemos tener. A la gente le encanta, le fascina jugar a saber. Entonces, en las encuestas que tenemos podemos jugar, qué tanto sabes sobre tal tema, de verdad, les ponemos tres opciones de pregunta y la gente juega y vota y tal, ¿verdad? Y entonces ahí ya ustedes pueden decir, bueno, entre todas las personas que acierten esta respuesta, regalaremos o obsequiaremos tal cosa o podrán, no sé, si tienen una charla por la que están cobrando, rifar un espacio. Es decir, hay muchas oportunidades con las que ustedes pueden crear dinámicas, preguntarle a la gente de qué te gustaría aprender, en qué te gustaría que profundicemos. ¿Por qué? Porque ahí están las opciones. No necesariamente todos sus seguidores van a interactuar, pero algunos y algunas se van a ver motivados a, ay, me interesa este tema, me interesa esto otro. Como les decía, los servicios, pero también la construcción de la marca, los alcances y los objetivos. O sea, como marca, ustedes digan, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Estos son nuestros objetivos. Los estamos cumpliendo. Los estamos cumpliendo en nuestras redes sociales. Es decir, son nuestras redes sociales una pizarra informativa nada más donde ponemos fechas de actividades y ya o también damos otras cosas. ¿Verdad? Es muy importante. No es que una sea mala ni la otra sea perfecta. No. Pero sí tenemos que lograr un balance. ¿Verdad? O sea, tenemos que darle algo al público porque si no, de verdad, es como cuando uno pasa por una pizarra informativa o uno pasaba, ¿verdad? Si usted anda buscando algo en específico se va a detener al revisarlo, pero si no, sigue. ¿Verdad? En cambio, si nosotros trabajamos con nuestras redes sociales, con contenidos, la gente siempre va a estar ahí y se va a ver interesada en nuestra información. Entonces, les pregunto, yo a ustedes, ¿cómo tienen sus redes sociales? Y esto es un ejercicio que en este momento si quieren van en carrera y abren su red social más importante. Uno siempre tiene una red social por excelencia, ¿verdad? En su plataforma. Van y la abren y la empiezan a revisar. Tienen ustedes ahí todos los detalles de su perfil, la descripción, formas de contacto, de comunicación. ¿Por qué? Porque a veces a mí me pasa que yo entro a una página y yo, bueno, voy a mandarles un correo y el correo no aparece por ningún lado. Ok, bueno, voy a llamarles y el número no está por ningún lado. Bueno, voy a ver el horario que tiene y el horario no aparece por ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son ellos? Y no hay una descripción clara de quién es, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y es algo de las cosas más básicas que a veces hacemos, pero omitimos porque son pasos iniciales que tal vez hicimos cuando abrimos la página y ahí quedaron, ¿verdad? nunca los rellenamos o dijimos, bueno, luego lo ponemos o el número de teléfono cambió, que eso pasa muchísimas veces, ¿verdad? Que es que el número viejo sigue ahí en las redes sociales. En Instagram, ¿cómo está mi biografía? ¿Qué dice mi biografía? ¿Está clara? ¿Tengo un link de contacto para algo? ¿Tengo los correos? ¿Tengo la información? ¿Verdad? Entonces, muy bien. Por ejemplo, me ha pasado y esto es algo que también tienen que revisar muchos hinchas de ustedes, que por ejemplo, en Facebook, en lugar de estar como un fanpage, están como una persona, ¿verdad? Entonces, para vos darle seguir, tenés que agregarlo como amigo. Y en Instagram, tienen su perfil como persona y no como creador de contenido o como página pública. Entonces, no puedes ver los datos, las estadísticas, entonces, son pequeños detalles en los que hay que fijarnos para asegurarnos que estamos haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, no tardamos nada, son pasos muy sencillos todos y ahí los tenemos y hay que estarlos actualizando. ¿Por qué? Porque, nada, o sea, cambia algo, queremos ampliar el concepto que teníamos, queremos llamar la atención sobre algo. Para eso son esas herramientas, esas biografías y esas informaciones no deben ser estáticas, tienen que estar en un constante movimiento. Lo del perfil de los seguidores, que era lo que les hablaba y ahorita, más adelante, vamos a profundizar todavía un poco más con eso. ¿Y qué planificación o cómo planifico mis contenidos? Yo siempre le digo a los clientes, bueno, idealmente, todas las cosas de comunicación no suceden de hoy para hoy. Tenemos emergencias, tenemos situaciones, tenemos cosas, sí, pero uno tiene que tener una planificación clara de lo que va a publicar. Entonces, imagínense ver el mapa del año. No estoy hablando del mes, no estoy hablando de la semana, del año. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Si ustedes nunca lo han hecho, si ustedes van, como decimos nosotros, al día, ¿verdad? Como, ok, tengo esa publicación, tirémosla hoy porque no sé qué vamos a hacer mañana, ¿verdad? Si tienen esa situación, empiecen a hacerlo a pequeño paso, a pequeña escala. Bueno, vamos a planificar esta semana que viene, qué contenido vamos a poner. Y ojo, esto es muy importante porque a veces cuando yo me refiero a un cliente sobre eso, me dicen, es que yo no puedo porque si pasa algo. No, 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 estamos de acuerdo. Pero planificar no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque esto nos permite nada más ordenarnos de manera que si, por ejemplo, resulta que hoy tenemos una gran noticia para nuestra institución y tiene que salir hoy, lo que ya teníamos planificado, nada más podemos moverlo. No tenemos que correr, no estamos corriendo, no estamos tirando cosas al aire, ya sabemos. Ok, cambiamos esta fecha por esta fecha y esto lo metemos aquí, listo, ¿verdad? Entonces, nos permite evaluar realmente cuáles son los contenidos, cuáles líneas de contenido tenemos. Bueno, tenemos cinco líneas de contenido, ¿cuáles son esas? Vamos a informar, vamos a jugar, vamos a educar, vamos a, no sé, a vender, ¿verdad? O sea, pensar qué es o cuáles son esos lineamientos que tenemos como empresa, ¿verdad? En este caso, y me voy a referir así como en la totalidad, porque al final eso somos, ¿verdad? O sea, somos empresas que están buscando de cierta forma vender y por vender no me refiero solamente a lo económico, ¿verdad? Estamos vendiendo otros aspectos que pueden ser mucho más importantes y que son mucho más importantes en algunos casos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo mantenemos? Bueno, esta va a ser la línea de contenido o resulta que vamos a hacer una exposición virtual o sobre delfines. Entonces, vamos a hacer cinco publicaciones que va a ser una por semana que van a tener estas características y entonces, ustedes como equipo pueden tener la posibilidad de armar y de poder trabajar más estructurado. Ahora, si hay un equipo, en el caso de que muchas veces nos toca hacer todas esas personas al mismo tiempo, también nos permite planificar eso un poco mejor y no andar en lo que llamamos al final una carrera contra el tiempo para hacer una publicación. Entonces, eso nos permite también medir, por ejemplo, no sé, abran un Excel, háganlo tipo calendario, digan, bueno, aquí vamos con este contenido, aquí esto, y luego con colores para que lo identifiquen y luego ustedes digan, estamos publicando demasiado de este tema. ¿Qué resultado ha tenido? Evaluémoslo, ¿verdad? Vamos a ver los datos. Ah, no, a la gente este tema no le gusta. Entonces, quitémosle y metámosle a este que las últimas publicaciones han tenido muchísimo alcance. Listo, ¿verdad? Entonces, nos permite hacer ese juego o nada más. Este mes no publicamos sobre esto, lo pasamos para el mes siguiente, no pasa nada, ¿verdad? O sea, piensen en planificar como la ruta ideal para ustedes para poder lograr no correr y que la gente también se ve muchísimo cuando una red social está planificado cuando una red social va a la carrera, a lo que va saliendo, ¿verdad? Entonces, eso nos permite un poco ir entendiendo el principio y de cómo usarlas y entonces, si nosotros tenemos planificado, por ejemplo, dos meses, nos deja pensar, es decir, nos deja detenernos un momento, evaluar otras cosas, porque no vamos a la carrera y podemos inclusive decir, bueno, vamos a hacer esta publicación pero no estamos seguros, compartámosla con otros colegas a ver qué les parece, ¿verdad? ¿Qué ideas tienen? Ay, nos encantó, ah, perfecto, listo, entonces vamos con esto, ¿verdad? O sea, no vamos en esa carrera contra el tiempo o contra el reloj. Mis seguidores, como yo les decía ahora, nosotros con las redes sociales tenemos la posibilidad de conocerlos, de conocerlos y de saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y qué dudas tienen? A mí me encanta hacer esto siempre en todos mis espacios porque no deja de sorprender a la gente. Yo me dediqué a buscar qué es lo que más pregunta la gente en Costa Rica sobre museos y estas son las respuestas. Google es una plataforma enorme y maravillosa. Ahí vamos a preguntar todo. Al final, todo lo preguntamos y si no, nos está escuchando para saber qué es lo que estamos hablando. ¿Verdad? O sea, todo lo vamos a preguntar ahí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y suena un poco gracioso, pero también uno se asusta. No sé, ustedes están hablando de para qué sirve el jengibre. Ah, yo no sé, no, no tengo que... Voy a buscar y ponen en Google para qué sirve y las primeras opciones serán jengibre y cuántas cosas se combinan con para qué sirven. Millones, ¿verdad? Pero esta herramienta tiene pues esa utilidad, darnos lo que estamos buscando. ¿Qué busca la gente sobre museos en Costa Rica? Imagínense que la gente pregunta cómo visitar o cómo ver museos virtuales. Entonces, si ustedes por ahí se preguntaban si a la gente le interesa, pues sí, es de las cosas que más le interesa. ¿Cómo visitar museos por internet? Que al final termina siendo lo mismo. ¿Verdad? E incluso algo que me llamó muchísimo la atención es que la gente en el país pregunta muchísimo cómo trabajar en un museo. Hay muchísimo interés en vincularse. Entonces, también pensar que nuestras redes sociales pueden ser un espacio para abrir oportunidades, ya sea para estudiantes, para profesionales o lo que sea, de apoyar, de aportar a los museos porque la gente está interesada. Mucho de lo que han estado preguntando y esto tiene que ver, me imagino, con la situación de cuándo abren los museos y cuándo son gratis los museos. Y es cierto, o sea, ahí nosotros tenemos como esa, ¿verdad? Hay mucho interés por la gente de visitar los museos, pero ojalá sean gratis. Entonces, bueno, ver cómo se trabaja eso y cómo se da esa parte. ¿Dónde? Una de las preguntas o una de las cosas que más preguntan es, ¿dónde hay museos con dinosaurios? Ustedes me podrán decir por qué. Pero me llamó muchísimo la atención. ¿Dónde se exhiben proyectos de innovación científica y tecnológica? Y museos donde no cobren, de nuevo, el tema del valor. Y estas que, que a nosotros, nosotros cuando estamos en este, en este campo, tal vez entendemos y pensamos que ya y lo damos por un hecho. Pero una de las preguntas o las mayores preguntas es por qué los museos son importantes. Imagínense, ¿verdad? O sea, a estas alturas hay gente preguntando ¿por qué? ¿Por qué de nuestras labores? Entonces, ahí, como yo siempre le digo a los clientes cuando hago esto con diferentes temas, ahí hay, ahí hay, todo esto son posibles contenidos, ¿verdad? O sea, porque son importantes los museos, es un contenido, ¿verdad? ¿Cómo le explico a una persona, cómo le explico a mi público la importancia de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué visitar un museo? O sea, ¿para qué? ¿Para qué quiere la gente visitar un museo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Expliquémosle a la gente por qué tienen que visitar. Y porque, ahí, lo siento, era, existen los museos, no, no existen. O sea, la gente se pregunta todavía por qué existen los museos, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces, ahí hay líneas de contenido que nosotros podríamos utilizar, se me ocurre perfectamente que podríamos hacer hasta una campaña colectiva de todas las instituciones que estamos aquí y darles un valor y explicarle a la gente cada uno de nuestra forma. Entonces, bueno, durante enero le vamos a explicar a la gente cuál es la importancia de los museos, cada uno desde su museo, desde su espacio. Entonces, es una campaña, ¿verdad? Y entonces, compartimos unos de otros. imagínense qué fuerte sería que nos uniéramos todos nosotros y nosotras si hiciéramos algo así, ¿verdad? Tendría muchísimo impacto. Vean el interés a lo largo del tiempo y esto es cómo la gente ha buscado el tema de museos desde noviembre del 2019 hasta octubre del actual año. Vean cómo bajó en el momento más grave de la pandemia, evidentemente. Vean cómo en junio, cuando se dieron como las primeras reaperturas, la gente empezó de vuelta a buscar el tema de museos que de hecho es el pico más grande. Era cuando la gente venía de estar encerrada en la casa y aquello que no podían ir, ¿verdad? Y los museos se volvieron para muchas personas en decir, bueno, tal vez ahí uno va en su burbuja, nadie se le acerca, es la posibilidad para salir, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante cómo se mueve eso y eso está en un movimiento constante. Por eso es que hay que estarlo evaluando. Y esto que también lo hice acá y es el interés por su región. Cartago, según Google, es la provincia que más interés tiene la gente sobre museos y pregunta más sobre museos y temas de museos. Y donde hay menos interés es Limón, por lo menos en estas, en estas en donde Punta Arenas ni aparece en esos números, ¿verdad? Pero, bueno, es interesante. Cartago, seguido de Heredia, San José, Alajuela y Limón. Entonces, así es como se mueve por su región, así pregunta la gente. Entonces, estas preguntas la mayoría vienen de Cartago, ¿verdad? O sea, para que ustedes lo entiendan. Adriana me había comentado y dentro de los documentos que vi que habían colegas de Ecuador y si no me equivoco de El Salvador. ¿Es así, Adriana? Exacto, Ecuador y El Salvador. Ok, para que no se sientan fuera de este espacio a los colegas de Ecuador, las mayores preguntas que hacen en su país son ¿cuándo son gratis? ¿Cuál es el museo más importante? También preguntan mucho por qué son importantes. Y ojo, este me llamó la atención. Hay que tener cuidado porque estos son las preguntas que salen de foros ¿cuáles son los museos más aburridos de Ecuador? La gente pregunta mucho eso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuál es el feedback que dan las personas en nuestras redes sociales porque una palabra tal como no la pasé tan bien, ¿verdad? En un resultado de Google puede decir ah, no, este museo es de los aburridos, mejor no voy. En Ecuador preguntan mucho si hay museos en inglés con información en inglés. En el caso de El Salvador, este, ¿cuáles son los museos virtuales? ¿Cuándo abren? Eso es muy importante. ¿Cuándo van a estar abiertos al público? Nuevamente, preguntan sobre la importancia. Preguntan de opciones educativas dentro de los museos, que eso me parece que es de valor agregado. Y recalcan también el tema de museos con posibilidad de conocer más sobre dinosaurios. Entonces, ahí hay una información que salta, pero para que vean que al final estamos muy similares. Es decir, las preguntas, en este caso en los tres países que estamos participando, terminan siendo muy similares. Las dudas siguen siendo las mismas. Y partiendo de la básica de por qué son importantes los museos, entonces, replanteémonos, o sea, qué estamos haciendo, ¿verdad? Y cómo hacer para que la gente entienda nuestro valor. Ahora sí, ¿cómo puedo construir un plan de acción? Como les decía anteriormente, la estrategia de comunicación es el pilar para esto. ¿Cuál es la estrategia de comunicación? Y cuando yo hablo de estrategia de comunicación, no piensen que es decir, vamos a publicar esto cada tres meses. No, una estrategia de comunicación lleva muchísimo tiempo para lograrlo. Entonces, para las personas que no tienen alguien en el departamento de comunicación, este es un reto enorme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les toca asumirlo. Las personas que tienen alguien en un departamento de comunicación, a veces esa persona de comunicación, porque lo sé, le toca diseñar, grabar, editar, publicar, desarrollar comunicados, hablar con prensa, atender personas, relaciones públicas. Al final, se vuelve muchísimo el trabajo, pero la estrategia de comunicación tiene que ser un eje común que se construye con el profesional del área, aportando desde las diferentes esferas. Y aquí entra otro punto. Y ahí, de hecho, yo se los pongo. muchísimas veces nuestro principal problema no está afuera, no está en el público, está en la casa. ¿Por qué? Porque tal vez hay personas que dicen, es que toda la vida lo hemos hecho así y hay que seguir haciéndolo así. No, no, eso no es, eso no es ya. Como se mueve el mundo en la actualidad, uno no puede decir toda la vida lo he hecho así y hay que seguir haciéndolo así. Imagínense que a nivel de redes sociales uno tiene que estar evaluando esto si no es mensual, por lo menos cada tres meses ver cómo se está moviendo. Por ejemplo, hace una semana Instagram actualizó todas sus plataformas, entonces ahora si usted quiere vender en línea hay una pestaña, aparece Reels que es la competencia de TikTok que usted lo puede subir ahí mismo en Instagram, no se tiene que ir a otra aplicación, entonces a la gente le está gustando muchísimo. Eso pasó en esta semana, Reels existe desde hace tiempo pero en todas las cuentas se está actualizando esta semana. ¿Cómo vamos a incluir? Podemos incluirlo en nuestro perfil, un perfil que aceptaría ese tipo de información, tenemos que hacerlo. Son decisiones que se toman pero esto pasó en una semana. Imagínense que nosotros siguiéramos haciendo todo como siempre lo hacemos. Nunca vamos a tener la oportunidad de entrar a estos espacios o de crear nuevas oportunidades. Entonces, sí, hay cosas que se han aprendido, hay cosas de la historia que nos han enseñado, hay cosas de así se hacía antes y funcionaba pero eso no quiere decir que no funcionara. Ejemplo, este espacio, este espacio me contaba Adriana donde siempre ha tenido la oportunidad de ser presencial pero hoy lo estamos haciendo virtual y estamos todos y todas conectados y hemos tenido muchísimo aprendizaje y muchísimas oportunidades entonces no quiere decir que si nosotros nos hubiéramos quedado con la idea de no, el encuentro solo es presencial no puede ser virtual imagínense todas las oportunidades que hubiésemos perdido en estos tres días de aprendizaje. Entonces, esto es un ejemplo muy básico y si no, vean lo que pasó con la pandemia. Antes de la pandemia pensar que muchos de nosotros íbamos a estar trabajando desde la casa era imposible. O sea, eso no, nada más no, no funciona. Nuestra empresa no funciona así y nos vemos obligados a hacerlo y funciona. Entonces, es lo mismo. Nosotros tenemos que estar en un constante movimiento, en constante probar cosas, en constante modificar cosas para aprender, para entender y para conocer. Por favor, nunca pierdan el objetivo de lo que ustedes están haciendo como institución o como museo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, como les decía al principio, nos volvemos locos con tal de ganar seguidores y publicamos cualquier cosa. No, ¿verdad? Tampoco. Nosotros tenemos una identidad, tenemos una institución que nos respalda, tenemos un prestigio que nos respalda, tenemos gente que nos sigue porque nos identifica con cierta calidad de contenido. Entonces, no podemos nada más decir es que necesitamos llegar a los jóvenes entonces vamos a hacer videos súper graciosos y vamos a poner a nuestra directora a hacer bromas para que la gente... No, 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 eso nunca va a calzar con nuestro perfil. Entonces, es pensar que sí se ajusta y que no a lo que nosotros hacemos. Y eso es muy importante. Yo sé que a veces los recursos son limitados, yo sé que a veces vamos con las uñas sobre lo que tenemos pero como yo siempre lo digo, la comunicación al final no es un gasto, es una inversión. Entonces, quienes tienen el departamento de comunicación y pasan muchísimo porque es la realidad cuando se ve en crisis el primer departamento al que se le recorta cuando al contrario es el primer apartamento al que hay que darle más. ¿Por qué? porque a través de la comunicación es que nosotros podemos mantenernos relevantes y volver a levantarnos cuando sea necesario o mantenernos por lo menos, ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos... ¿Podemos hacerlo nosotros? Sí, claro, nosotros podemos hacerlo, podemos aprender a hacerlo que eso es lo maravilloso pero para eso necesitamos una guía y cuando digo una guía no es que esa persona va a estar con nosotros tres años pero que ustedes puedan decir bueno, en este tiempo aprendemos a hacer esto que es lo que necesitamos y le damos, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos para invertir y lo hacemos pero háganlo, ¿verdad? A veces nos quedamos con lo que aprendemos y si uno se va a buscar en páginas hay mil información y mil cosas pero a veces no son necesariamente lo más útil para nosotros entonces sí es importante tener un acompañamiento. Algo muy interesante de muchos artículos que he revisado últimamente referentes a este tema señalan que todo esto le ha dado a los museos una posibilidad de crecimiento contrario a lo que muchas personas creían y es porque despertó y dicen los expertos pasión por el arte historia, ciencia y para contar historias. Vayan a ver páginas de muchos museos ustedes van a encontrar cómo han logrado desarrollar historias, cuentos a través de sus redes sociales y es lindísimo, ¿verdad? Donde la gente se interesa en la próxima publicación para saber qué pasa con la historia pero también para todos los que son amantes de un tema en específico integrados entonces, ¿qué era lo que pasaba? Y por ejemplo, antes resulta que a mí me gustaba muchísimo la pintura entonces iba siempre a todas las exposiciones pasaba, leía, veía y me iba con la idea pero ahora resulta que con las redes sociales me puedo conectar con Susana que también es amante de la pintura y podemos conversar ¿verdad? ¿por qué? porque se publicó una foto o algo referente a y me encantó y entonces lo comenté y ella me comentó y entonces, ¿verdad? creamos espacios, creamos comunidad que pueda interactuar porque a veces la comunidad no necesariamente va a interactuar con nosotros pero si logran interactuar entre ellos estamos logrando también un cometido ¿verdad? y es como abrir ese espacio de diálogo entre personas y que puedan recomendar o llevar y demás entonces, necesitamos ver las redes sociales como una agenda ustedes tienen que ver abrirla, ver ese calendario y decir para dónde vamos qué vamos a publicar cómo lo vamos a publicar qué día vamos a publicar a qué hora vamos a publicar por ahí yo vi que alguien preguntaba ¿saber a qué hora? cada red social es diferente entonces, en los datos en las estadísticas dice cuál es la hora en la que está conectada a su público cuál es la hora en la que está más activa a su público cuál hora se queda más gente en su red social o sea, todo eso ustedes lo pueden ver entonces, es importante que lo estén revisando porque puede ser no sé, que su red social tenga por excelencia publicar en las mañanas ese sea el éxito de sus publicaciones pero hay otras que por ejemplo la mejor hora es no sé, las ocho de la noche ¿verdad? no satanizar tampoco ninguna hora es decir, ninguna hora en mala sin embargo siempre hacemos como una relación que a veces a veces se justifica y a veces no pero en redes sociales a veces se hace una justificación de decir ay, es viernes a las cinco no, no, ya la gente salió del trabajo nadie va a querer ver redes sociales y a veces es cuando más la gente ve porque es como cuando va en el bus o está en una empresa o está esperando a alguien con quien va a comer o ya llegó a la casa y no quiere no hacer nada y entonces empiezan ¿verdad? este tipo de cosas si hay un alto tránsito de personas los lunes por la mañana por ejemplo en redes sociales que yo creo parte de esa negación de empezar a trabajar de mucha gente ¿verdad? hay días que por excelencia son malos por alguna razón en general algunas redes cambian pero ustedes van a ver no sé los martes siempre son un poco bajos de circulación de tránsito pero bueno cada red social tiene tanto Instagram como Facebook como YouTube ustedes pueden verle en detalle a qué hora este y y y definir bueno ok gente se mueve mucho los lunes a las diez de la mañana de esa hora les publico ¿verdad? para que también facilitarle al público su interacción no nos cuesta nada recuerden que ustedes cada colección cada elemento que ustedes tienen a su alrededor cada material informativo que ustedes tienen ahí es un contenido y es un contenido que pueden explotar de mil maneras no lo exploten todo en un solo momento que eso pasa muchísimo ¿verdad? que alguien dice bueno tengo esa información voy a publicarlo todo y es aquella información y aquel texto gigante y no y esto es una de las cosas este es el no que se tienen que quedar en la cabeza de todos y todas la gente no lee textos grandes en redes sociales la gente no ve imágenes que estén llenísimas de información ¿verdad? entonces tenemos que aprender yo sé que nos cuesta muchísimo y y lo sé porque como profesionales nos cuesta muchísimo a veces decir esto es lo más importante ay pero es que esto también y después alguien después algún colega va a pensar que nosotros no sabíamos esto porque no lo publicamos no eso no nosotros tenemos que pensar en el público nosotros tenemos que darle a la gente agilidad velocidad la gente en redes sociales no está buscando textos gigantes ya la gente ni en whatsapp busca textos gigantes ¿verdad? o audios gigantes entonces pensar en darle agilidad a la gente la persona interesada la persona que va a profundizar visita sitio web visita blogs nos escribe nos pide referencias el experto quien lee más sobre el tema sabe dónde encontrarlo nosotros tenemos que crear nuevo público que se vea interesado en el tema entonces capsulitas cosas informativas puede ser que yo tenga un panfleto sobre un tema y de ese panfleto me salgan cinco posibles publicaciones para redes sociales recuerden como les decía al principio menos es más y no solo en diseño también en contenido entonces menos es más más le va a quedar a las personas si yo les digo en Costa Rica existen tres mil tipos diferentes de hongos así yo redacto un texto de cinco páginas para explicarle a la gente que existen tres mil ¿verdad? o sea ¿por qué? porque el dato de tres mil tipos de hongos yo me lo llevo a la mesa con mis amigos ¿ustedes saben que en Costa Rica existe un tipo de hongos? ¿por qué? porque se me va a quedar en cambio si es un texto gigante muy probablemente no lo voy a leer ¿verdad? y eso va a pasar muchísimo esta es otra cosa muy importante alrededor de de qué celebro y esto tiene que ver mucho con las fechas importantes para nosotros hay muchas celebraciones alrededor del año muchísimas muchísimas y podríamos yo creo que casi que encontrarle una celebración a cada día pero no todas las celebraciones son referentes a nosotros a nuestro trabajo a nuestra labor entonces es muy importante estar revisando tanto nuevas como las que ya existen decir no esto no es importante para nosotros no es relevante para nuestra agenda informativa y eso es muy importante que ustedes lo mantengan así ¿verdad? y además crear las propias yo siempre le digo esto a mis clientes hagamos nuestras propias celebraciones nuestro aniversario es una celebración gigante nuestra resulta que queremos celebrar no sé el día que pusimos la primera exposición entonces esa fecha son los 15 de marzo y es una mega fiesta para nosotros ¿verdad? así se crean las celebraciones propias también nadie está para decirnos que no podemos hacerlo entonces además es una belleza que nosotros podríamos utilizar y no está nada más replicando las celebraciones de otros o de otros ¿verdad? ¿cómo comunico mis objetivos? y eso tiene que ver mucho con el público para los que decían bueno queremos llegar a público más joven queremos llegarle a... bueno entonces piensen ese es el perfil del museo el perfil del museo es público joven ok entonces ¿cómo le voy a comunicar? por ejemplo TikTok TikTok es una herramienta maravillosa en cuanto a comunicación para muchos aspectos pero por ejemplo hay ciertos museos acá que yo no me los imagino entrando a TikTok como plataforma ¿verdad? ¿por qué? porque no van con nuestro perfil pero hay otros que podrían ser y podrían aprovechar un montón la forma en que comunican crear un personaje por ejemplo que sea quien da la información si va a ser educativo si es por ejemplo un museo de ciencia y los TikToks van a ser experimentos que puedes hacer en casa se puede volver súper interesante resulta que ustedes quieren crear o ustedes como personajes son una persona súper extrovertida y se les ocurre que va a empezar a dar cultura general de no sé pinturas o ahora que veíamos de dinosaurios y alguien es súper apasionado de dinosaurios entonces va a ser una cuenta de TikTok que hables todo entonces vamos creando la ciencia que tiene TikTok es una unidad temática en su perfil a diferencia de lo que podemos hacer en otras redes sociales el seguidor de TikTok es más específico si usted me da comedia yo lo sigo porque me da comedia si un día me salió si usted me da comedia y un día me salió con un plan de ejercicios va a ser como espérese yo no lo sigo por esto entonces es lo mismo con nosotros bueno que vamos a llevar a TikTok vamos a crear este personaje que va a dar información curiosa y entonces hacemos toda una agenda de contenidos de información curiosa y tenemos que saber que nos enfrentamos a diferentes tipos de publicación en TikTok la publicación tiene que ser más constante más rápida más fácil entonces eso nos puede llevar una carga adicional de trabajo que hay que pensarla una recomendación que yo siempre doy si vamos a entrar a unas redes sociales porque vamos a entrar y nos vamos a quedar no se abran una cuenta empiecen a hacer y después dejen la botada porque eso habla muy mal de la institución del museo de la empresa de la marca bueno entonces quiero entrar a TikTok ok puedo entrar a TikTok ¿tengo el contenido? sí ¿tengo la capacidad para atenderlo? no entonces me espero no va a pasar nada ¿verdad? o sea o bueno entonces voy a Facebook y ya no vuelvo a publicar en Facebook y me dirijo a ¿verdad? o sea cierro Facebook y me dirijo a TikTok pero si ustedes tienen todas las redes sociales abiertas que pasa muchísimo mantengan las activas mantengan las publicaciones mantengan la interacción ¿por qué? porque si no se ve como si estuviesen abandonados es como quien visita un edificio y no tiene mantenimiento ¿verdad? es como ah y aquí antes era muy bonito pero ahora ya no ¿verdad? entonces tener cuidado eso la frecuencia de publicación y esto es algo que mucha gente pregunta siempre las redes sociales recomiendan diferentes cantidades de publicación en el caso de Facebook entre 3 a 4 por semana máximo en el caso de Instagram 4 y jugar con las historias este en YouTube por ejemplo si ustedes quieren volver creadores y creadoras de contenido para YouTube por lo menos una vez por semana un contenido de peso entonces ese tipo de cosas son importantes si ustedes las evalúan a veces nosotros pensamos que que Facebook y entonces publicamos en la mañana publicamos en la tarde publicamos mañana otra vez y eso lo que hace dentro de la plataforma es limitar el alcance entonces ¿por qué? porque Facebook dice esta persona publicó 4 veces le voy a dejar que uno llegue lejos y los demás que se quede ahí bajito ¿verdad? en cambio si nosotros logramos seccionarlo podemos garantizarnos un mayor alcance entonces es muy importante vayan ustedes y lo dicen cada cuánto publicamos tampoco me vengan a decir ah es que publicamos una vez cada 15 días no eso no se puede pero hay por ejemplo marcas o instituciones que publican una vez a la semana y tienen excelentes resultados ¿por qué? porque cada vez que publican esa publicación tiene muchísimo alcance porque la gente está deseando que publiquen ¿verdad? entonces es muy importante jugar con eso y además su público ya está acostumbrado que es una página que publica una vez por semana no todos los días ¿verdad? tenga muchísimo cuidado Facebook ahora está y en Instagram porque al final ahora están muy conectados castigando cuando una página publica muchísimo y lo castiga por medio de su alcance entonces el alcance orgánico que es el que no pagamos este se vuelve nulo ¿verdad? se vuelve muy 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 pequeño entonces una publicación le llegó a 50 70 personas y tal vez uno gastó 4 horas en desarrollar esa publicación ¿verdad? entonces es mejor detenernos un poquitito evaluar y replantearnos la cantidad de publicaciones por favor se los repito la estética en cuanto a la línea de contenidos es decir todo lo que sean anuncios que se vea similar todo lo que sean contenidos educativos que se vean similares es muy importante que haya una unidad que ustedes agarren un perfil y se vea integrado se vea estético esté siempre planteando constantemente las líneas gráficas a veces para cambiar la línea gráfica de algún lugar se duran meses y no es necesariamente lo que se tiene que hacer o sea uno tiene que jugar con las tendencias esto se mueve mucho por tendencias ustedes van y ven Instagram hace un año usaba mucho cuadro blanco hace seis meses la gente usaba mucho fotos compuestas de tres para que se vieran ahora la gente usa mucho slide hay que estar viendo cómo se mueve la plataforma y qué es lo que está teniendo más éxito no olviden la forma de comunicar que eso tiene que ver muchísimo con el público y con los objetivos de la marca las redes de apoyo y de trabajo que les comentaba juegos e interacción hagan algo hagan juegos hagan dinámicas denle información a la gente con la que pueda interactuar puede ser que no con nosotros como les digo pero que les pueda decir se lo mandé a un grupo porque me pareció interesante se lo mandé a un amigo o una amiga porque era el tema que estábamos hablando el otro día los videos este cuidado con los videos y a veces la gente piensa que Facebook es para subir videos de 25 minutos y las plataformas de hecho si ustedes van y cuando ustedes hacen la acción de subir el video ahí hay pequeños consejitos que ustedes pueden seguir o sea ellas son muy amigables en ese sentido y ahí verás que siempre te van a decir recomendamos que los videos sean de menos de 2 minutos en el caso de Facebook en el caso de Instagram ya tenemos una plataforma nueva que es Instagram TV que mucha gente utiliza para subir videos un poco más largos pero Instagram en su feed solo permite videos de un minuto y esto ¿por qué? porque ese es el principio de la red la velocidad entonces imagínate toparnos con un video de 20 minutos ¿verdad? o sea no vimos la mitad de la red entonces esos videos son cortos cuando yo les digo que ese es el máximo no quiero decir que todos los videos tienen que durar eso ustedes pueden hacerse una campaña perfectamente constituida de videos que duren 15 segundos y que puedan tener la información que necesitan como les digo recuerden que no todo tiene que ir en un solo contenido entonces nada más juegan con la forma en que lo dividen incluso le generan a la gente la posibilidad de decir y pronto más información ¿verdad? entonces la gente dice quiero la próxima publicación ¿verdad? y jugar con esa expectativa y por favor no olviden que las redes sociales no son todo es decir nosotros podemos jugar con otras plataformas como los correos masivos este como los correos personalizados si nos interesa whatsapp como red social más allá de un grupo donde todo solo son memes ¿verdad? sino también donde hay información este y que nos pueden servir que son de utilidad para las las personas para ir cerrando voy a hablar y voy a empezar por instagram que fue la que ustedes mencionaron como red de mayor importancia cosas que ponerle atención a instagram los contenidos los posteos las historias los highlights el alcance las impresiones los hashtags el engagement la publicidad el público la red de comunicación que tengan y los diseños de algunos ya hemos hablado me voy a centrar en otros las historias utilicen las historias para acercar a la gente a ustedes como les decía ¿verdad? utilicenlas para participarlas para que jueguen para que se enteren de la publicación que hicieron para que estén ahí los highlights son estos circulitos que están debajo de cada de cada perfil esto se alimentan de las historias pero como ustedes saben que las historias duran solo 24 horas ahí no ahí pueden durar el tiempo que usted quiera entonces ustedes pueden poner ahí cosas que han pasado para que la gente los conozca un poquitito más ¿verdad? entonces por ejemplo poner sobre publicaciones sobre exposiciones sobre actividades que han hecho ¿verdad? entonces son oportunidades para jugar con eso pueden jugar ahí con toda no sé ahora que hablamos de crear una historia entonces pueden crear una historia y dejarla ahí o pueden poner algo todo sobre ciencia y ponen un montón de información o datos curiosos o experimentos para hacer en casa y los ponen ahí ¿verdad? son oportunidades los hashtags la gente los malusa ¿a qué me refiero con esto? se recomienda que el máximo sean 5 por publicación hay gente que a veces ustedes van a ver y ponen 20 hashtags en una sola publicación y es muy importante esto hay que hacer un balance entre los propios y los que puedan generar una interacción con público ¿a qué me refiero? no sé uno propio por ejemplo en el caso del museo UCR es museo UCR pero uno genérico es educación ¿por qué? porque alguien pone educación y podemos aparecer nosotros entonces ustedes crean el propio uno o dos propios y los demás tienen que hacer una revisión de cuáles son los que tienen mayor éxito como hay varias plataformas web con las que ustedes pueden contar pero también una simple revisión en una cuenta ¿verdad? ustedes se ponen ahí en Instagram hay una opción de buscar y en lugar de buscar un perfil ponen el hashtag y les va a aparecer entonces ustedes hacen una relación un cliente una vez me comentaba que él creía que su hashtag era innovador cuando lo puso resultó que el hashtag lo había hecho famoso una cuenta de comidas rápidas y entonces él vendía unas cuestiones de salud y cuando ponía ese hashtag lo primero que salían eran cosas referentes a comida rápida que no hacían click entonces tuvo que cambiar entonces háganlo hagan esa revisión porque puede ser que algo por ahí no le haga match con el contenido que ustedes están ofreciendo cuando hablo de diseños me refiero a esto por ejemplo ¿qué puedo hacer yo con mi red social? yo puedo tomar la fotografía que tengo y adaptarla a un diseño que le haga a la persona sentir que vive la experiencia algo tan simple como estoy en una exposición viendo la fotografía ¿verdad? o sea es un diseño simple es un diseño sin tanto elemento sin tanto y en el texto pongo la referencia pongo la información y luego le puedo dar a la persona la misma publicación la fotografía completa sin diseño para que la para que la aproveche pero juego con esto ¿verdad? nosotros estamos viviendo en este momento una situación muy característica entonces ¿por qué no decirle a la gente no podríamos hacer vívalo con nosotros ¿verdad? ¿por qué? porque tal vez no todos nosotros vamos a tener la posibilidad de montar una plataforma digital para 3D para que las personas nos visiten ¿verdad? todos tenemos el recurso entonces esto puede ser una opción ya para ir cerrando y a la otra que le quería prestar un poquito más de atención también es en YouTube YouTube sufre algo que llama el embudo de conversión y este es el proceso que siguen todos los usuarios a nivel de compra en marketing en general pero YouTube lo usa muchísimo ¿qué es esto? vamos así nosotros vamos comprando como un embudo entonces buscamos de lo general a lo específico pasa lo mismo con las redes sociales entonces empezamos por el primer proceso que es que la persona que tiene la necesidad pero no sabe cómo resolverla se llama tofu o top of the thumbnail ¿qué es esto? entonces ¿cómo hacer una receta? o ¿cómo cocinar en casa? ¿cómo hacer comida en casa? así me pueden aparecer miles de opciones a mí en YouTube pero miles y esta es la persona a la que yo tengo que empezar a guiar entonces bueno yo tengo que poner contenidos que le ayuden a la gente a esto o si yo soy más de los que quiere hablar de un poquito más específico ¿cómo cocinar pastas en casa? resulta que mi canal es específico de pastas entonces solo tengo pastas ¿verdad? o la persona que ya está interesada en nosotros y se queda en nosotros como marca ¿verdad? como contenidos entonces ¿cómo hacer su propia pasta? ya ni siquiera cómo cocinar pastas sino cómo hacer su propia pasta porque ya es mi público ya es el público que entiendo uno en YouTube tiene que estar siempre trabajando a estas tres fases ¿para qué? para mantener al que ya tengo pero traer público nuevo que se vea interesado entonces si ustedes quieren volverse generadores y generadores de contenido en YouTube tienen que pensar a qué público le van a hablar y cómo le van a hablar ¿cómo sé qué hacer? por ejemplo en la primera fase funciona muchísimo todo lo que tiene que ver con spots tutoriales cursos clases video blogs infografías ¿por qué? porque son cosas más genéricas son cosas más grandes que la gente se puede ver interesada para luego profundizar ¿en dónde? en cosas que tienen que ver con preguntas y respuestas con entrevistas con historias de éxito ¿verdad? para entender más allá la labor en el caso de ustedes de lo que hacen o de lo que ofrecen y en la última fase ya tiene que ver con estrategias de apropiación promociones ofertas y eventos privados que esto es hay muchas cuentas en YouTube que hacen lives privados para 10 de sus 20 40 50 100 seguidores ¿por qué? porque saben que su público cautivo sus seguidores fieles y entonces les dan un valor agregado ¿verdad? una charla informativa espacios educativos diferentes les permiten interactuar entonces se sienten también parte del espacio por eso es muy importante a la hora de crear contenido definir siempre en YouTube estas 3 vías de comunicación ahora esto no significa que esto no se pueda llevar a otras redes sociales por supuesto que se puede llevar a otras redes sociales pero tiene más éxito en YouTube y ya para cerrar que sería el caso de Facebook vamos a hablar de lo mismo ¿verdad? o sea viene muy 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 similar a lo que les comentaba tal vez detenerme nada más en estas dos cosas en alcance impresiones el alcance que ustedes ven ahí donde dice Facebook donde dice alcance que también lo pueden ver en Instagram es el número de personas a las que estamos llegando con nuestro contenido es decir la cantidad de personas a las que logramos llegar a su teléfono a su computadora donde sea a su tablet donde sea que están revisando las impresiones es el número total de interacciones ¿verdad? perdón el número total de veces que las personas que alcanzamos interactúan con nuestra con nuestra publicación ¿a qué me refiero con interactuar? no necesariamente es un like es leerla es tocar la foto es verla es compartirla es enviársela a alguien esa interacción se cuenta y Facebook e Instagram la cuentan ¿verdad? entonces ahí ustedes pueden ver y esos son dos números que ustedes tienen que estar midiendo todos los meses porque esos números les va a dar una realidad porque puede ser que por ejemplo en likes ustedes ganaran 30 likes pero en alcance tuvieran 2000 personas más de alcance que el mes pasado entonces eso quiere decir que los resultados son muy positivos ¿verdad? entonces por favor no se queden nada más en los likes y es muy importante pensar en otras redes sociales como plataforma pensar en otras redes sociales como posibilidades cuidado con WhatsApp es una maravilla si se sabe usar ¿por qué? porque puedo crear contenido puedo enviar contenido pero también puedo saturar a las personas ¿por qué? porque WhatsApp invade espacios personales entonces cuidado con eso ¿verdad? o sea no voy a enviar un mensaje un sábado a las 5 de la tarde de un domingo a las 3 de la tarde puede ser contraproducente y que me digan uy ¿por qué me hacen esto? ¿verdad? me están invadiendo entonces hay que tener mucho cuidado y asegurarnos que las personas están de acuerdo a que les enviemos información por WhatsApp no es nada más llegar y hacer un grupo y enviar información no porque eso es una violación de la privacidad cuidado con TikTok como les decía y ojo con Reels que es la competencia que está junto a Instagram que está de más fácil acceso entonces la gente lo puede utilizar mucho yo acá pongo Twitter porque en la investigación que hice resulta que hay muchos museos que se están apoyando de Twitter como plataforma para tirar información rápida y sencilla recuerden que la de Twitter es aún más corta ¿verdad? aún más pequeña entonces hay que tener mucho cuidado con eso y para los que hablaban de LinkedIn al final LinkedIn es una plataforma muy relacionada con el ámbito laboral entonces pensémoslo siempre y cuando tengamos un interés en ese aspecto me refiero a por ejemplo nuestro nuestro objetivo es educar en este tema bueno vamos para allá ¿verdad? ¿por qué? porque o nuestro objetivo es o estamos en una constante contratación de personas entonces vale la pena tener un perfil allá pero no es un perfil que se maneja igual que un Facebook o igual que un Instagram la gente ahí anda buscando oportunidades o anda buscando acceso a información que tenga relacionado con sus oportunidades y su crecimiento profesional si ustedes por ejemplo tienen muchísimas charlas que tienen en donde dan certificaciones en donde dan ¿verdad? entonces bueno la gente se puede ver interesada pero si todas si ustedes no tienen ese tipo de espacios tal vez no es una plataforma que esté hecha para la institución o el museo entonces es muy muy importante que lo tomen en cuenta bueno esto es lo que yo les tenía preparado para hoy me gustaría más bien ya pasar a la parte de las preguntas y la participación Adriana si hubiese muchísimas gracias Will primero por toda esa información condensada ¿verdad? sabemos que es bastante la información pero bueno como vos decías lo importante es ir haciendo lo que está en nuestras manos con nuestras posibilidades ¿verdad? con o sin equipo o sin apoyo ir haciendo lo que está en nuestras manos y bueno rescatar de tu presentación también lo que hablabas de la colaboración entre entidades ¿verdad? por eso es el encuentro para hacer contactos vínculos e incluso en este sentido también podemos apoyarnos por eso nosotros les vamos a compartir la lista de inscripción para que ustedes también tengan los contactos de todas las personas que estuvimos aquí y poder colaborarnos en ese sentido voy a compartirte los comentarios del chat voy a compartirte los dos hay un dos tres preguntas entonces primero te comparto todo para que vos puedas abordarlo caro castillo contaba creo que en el momento en que vos hablaste de la importancia de vernos como entidades que colaboran ¿verdad? caro contaba sobre una experiencia del paseo de los museos que hay varios museos que están unidos en esta estrategia en esta actividad entonces caro compartía sobre esta experiencia Mónica y Don Janio que son de Ecuador te agradecieron por la información que vos pudiste compartir también sobre ellos sobre las búsquedas en Google Mónica decía que muy interesante conocer esos datos Alex y Dani tenían una pregunta era precisamente dicen ¿cómo puedo hacer este tipo de sondeo en Google sobre lo que vos nos compartiste de lo que más las búsquedas más frecuentes sobre museos? ¿es una búsqueda normal o es en una plataforma específica de estadísticas como por ejemplo lo es Google Académico para buscar fuentes bibliográficas? La misma pregunta la tenía Daniela Rodríguez también y este bueno Sofía pedía la presentación y el video de lo que estás compartiendo ya les ya les aclaramos que todas las presentaciones de las personas se las vamos a compartir y los videos de todas las presentaciones que hemos tenido en el encuentro los vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se los vamos a compartir los vínculos en un correo electrónico para que ustedes puedan repasar las presentaciones entonces efectivamente va a ser así y la otra pregunta que teníamos hay tres preguntas entonces la de las búsquedas en Google si es una plataforma específica después Randall preguntaba dice Randall disculpe la pregunta yo pienso que en esto de redes sociales nunca hay disculpe la pregunta porque lo que uno sabe hoy cambia la verdad entonces dice Randall que si TikTok no es para bailes verdad está muy válida porque es el contenido más frecuente que encontramos entonces la plataforma para hacer búsquedas en Google TikTok no es para bailes pregunta luego pregunta Mónica que ha visto publicaciones con muchísimos hashtag que tan conveniente es llenar de tantos hashtag las publicaciones Isabel Hernández dice excelente presentación clara y necesaria el museo valle entre aguas está iniciando y nos va a ayudar mucho con sus consejos y después lo Hugo comenta Hugo Pineda que sobre esto que acaba de comentar William es importante considerar que estar en whatsapp de museos y educación es voluntario tal como lo comenté ayer valoren mantener este chat silenciado ya que hay información que se comparte es que nosotros tenemos un whatsapp de museos y educación entonces pero es un whatsapp administrado y lo que aconsejamos es que la gente mantenga pues el grupo en silencio porque compartimos mucha información bueno más que cada vez somos más y más y más pero es administrado por una persona entonces bueno justamente la estrategia que hacemos es que cada quien lo mantenga en silencio y uno lo revisa cuando tiene la posibilidad dice José Jiménez excelente presentación en redes como Instagram qué tan conveniente es seguir diferentes cuentas que le interesen a la institución bueno ya tengo otra pregunta es que la acaban de poner no sé si la pregunta de las búsquedas de Google la del TikTok la de los hashtag en Instagram qué tan conveniente es seguir cuentas que le interesan a la institución y la última pregunta es conveniente replicar el mismo contenido en Facebook e Instagram o debería ser un pinto para los plugins eso sería básicamente ok bueno vamos por por partes tal vez es la primera que es la de las búsquedas en Google se llama Google Trends te los voy a poner aquí para que lo busquen nada más igual como Academic buscan Trends en Google y aparecen las opciones ahí nada más es aprender un poquito a utilizar la herramienta porque se pueden hacer cosas comparativas ustedes pueden ver bueno qué está buscando la gente aquí qué está buscando la gente ya por qué esto por qué lo otro verdad y que les pueden ser de muchísima utilidad para tomar decisiones con respecto a los contenidos y a la información y para estar en un constante comparativo de lo que se está haciendo TikTok Randall si no me equivoco era el que decía esto no TikTok no es solo para bailes es muy curioso porque bueno yo uso TikTok o cuando yo empecé a usar TikTok me pasaba lo mismo que el no sé si te pasó a vos era como estos chistes y estos bailes y estas cosas y yo no era yo no era el público definitivamente todas las redes sociales tienen algo muy interesante y es que usted puede ir perfilando su news es decir que usted vea lo que a usted le interesa ¿a qué me refiero con esto? si usted va a su Facebook muy probablemente usted va a ver los canales de noticias que a usted le interesan las cosas de sus amigos que a usted le interesan si le gusta el deporte va a ver cosas de deporte si le gusta la comida va a ver cosas de comida si le gusta la estética va a ver cosas de estética si le gusta ¿verdad? es decir al final uno hace su red personal pasa lo mismo con TikTok tiene una herramienta en cada video que usted le puede decir si ese tema le interesa o no le interesa si usted empieza a quitarle a lo no me interesa y empieza a buscar cosas que le interesan usted puede hacer de TikTok una herramienta entonces por ejemplo hay muchísimas personas que están enseñando inglés por TikTok entonces si a vos te interesa aprender inglés empezás a buscar a esa gente a darle seguir y a darle me gusta y decir que te interesa cuando te das cuenta todas las personas que te salen hacen referencia a eso por eso yo les decía que hay que tener una unidad en la información que se está brindando porque entonces al final yo voy a crearme un público afín a mi información o a mi interés si te gusta la fotografía y querés consejos de fotografía vos empezás a seguir a gente que dé consejos de fotografía y cuando te das cuenta no estás viendo chistes ni bailecitos ni nada sino estás viendo cosas de interés hay una buenísima que a mí me encanta seguir y si ustedes tienen TikTok la pueden buscar y es Excel Excel así como se doy en Excel Don Excel le digo yo se abrió su cuenta de TikTok entonces lo que hace es mostrarte fórmulas cosas pasos para lograr resultados en Excel que tal vez vos no conoces entonces es constantemente estás aprendiendo algo de Excel lo mismo hizo Word lo mismo hizo Instagram o sea es decir te educan ¿verdad? entonces por eso yo les digo si ustedes tienen la posibilidad y quieren hacerlo y bueno queremos nos encanta la idea de hacer experimentos en casa y que la gente se divierte y tal entonces tenemos una persona que es súper divertida y tal, tal, tal y le va a encantar esto este va a ser nuestro personaje de TikTok y lo que va a hacer es esto y esto entonces la característica es el contenido en video pero el fin lo pone cada persona exactamente exactamente con respecto a los hashtags si yo les comentaba por ahí no más de cinco es la recomendación formal no se pasen de eso y como les decía entre los propios y algo que tenga referencia un poco más general seguir otras instituciones y gente es vital estas son las redes entonces hay que hacerlo nada más que por ejemplo todos los que estamos aquí nos deberíamos de seguir entre todos me explico es decir cuidado con la gente que siguen porque puede ser que no necesariamente sean personas o redes que se quieran ver relacionadas pero sí es importante no sean esa red social que solo sigue a una persona no 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 como instituciones podemos seguir a otras porque además nos enteramos de otras cosas y les podemos ayudar a compartir la información este con respecto al mismo contenido que era la otra pregunta se puede es válido siempre cuando ustedes no tengan públicos diferentes porque si yo veo que mi público en Instagram es el mismo público en Facebook yo puedo jugar con el mismo contenido donde cambia el contenido en donde lo adapto por ejemplo en Instagram yo puedo hacer que la gente pase las fotos puedo publicar una story que tiene diferente formato ya y en Facebook puedo jugar con posts más compuestos ¿verdad? elementos más que llamen más la atención tal lo que sea pero le estoy hablando al mismo público sin embargo si yo me voy a Instagram y veo que mi público es de 15 a 22 años y me voy a Facebook y dice que es de 25 a 40 no puedo estar usando el mismo contenido ¿verdad? y ya inmediatamente puede ser el mismo tema pero no el mismo abordaje y eso es lo que nos va a retar un poquito digamos bueno ¿cómo hago para que este tema se vuelva interesante para esa persona? ¿cómo hago para que para que aquí sea llamativo y ella también? pero sí se puede siempre y cuando tengamos conciencia de las personas que estamos a las que les estamos llegando en ese sentido se me ocurre que nosotros en la misma lista de las personas inscritas al encuentro al menos de Facebook e Instagram pues no me puedo comprometer a más pero podemos buscar las cuentas de los museos de estas dos redes sociales incorporarlo en la lista entonces así cuando todos recibimos la lista podemos seguirnos entre sí incluso para lo que decía William ¿verdad? para poder apoyarnos para ver ideas compartir este tipo de colaboración es muy pertinente y háganlo ¿verdad? o sea sigan compártense comuníquense a veces no lo hacemos porque lo asumimos pero nada un mensaje de texto diciéndole al colega estoy compartiendo esta nueva información podrías ayudarme en tus historias a compartirlo claro etiqueto y ya ¿verdad? o sea eso puede generar un par de seguidores y un posible visitante en el futuro ¿verdad? entonces es muy importante que lo hagan igual bueno Adriana les puede facilitar mi información si ustedes quieren profundizar en algo si tienen alguna duda si tienen algo hay muchísimos temas que quedan por fuera ¿verdad? como yo le comentaba Adriana pero estamos tratando de que ustedes entiendan el valor agregado que se le puede dar a través de las redes sociales y de los alcances maravillosos que ustedes tienen no duden en preguntarle a colegas en poner a cuestionar sus materiales que eso es muy rico también ¿verdad? es como colega hice este TikTok te parece bonito te parece interesante ¿verdad? tiene mal audio algo que tal vez no pensamos a veces ¿verdad? o se ve muy oscuro uy qué dicha que me dijo ¿verdad? entonces para que lo tomen en cuenta dice Mónica y Alex que muchísimas gracias por la respuesta Félix dice que excelente presentación gracias William Anette también da las gracias te da las gracias Haylin también Damaris muy interesante muchas gracias a William igual nosotros compartimos la presentación de William y ahí al final lo mismo que la presentación de los otros colegas vienen los datos de contacto entonces ustedes pueden contactarle también para cualquier otra consulta puntual y donde podrían pasarme los links a mí para que tengan las redes de todos los que los que vamos a compartir no sé si será conveniente que me los compartan acá o por correo electrónico también igual nosotros también podemos hacer yo le puedo pedir a alguno de los asistentes que me colabore haciendo las búsquedas también de las distintas entidades entonces los que quieran compartirlo ahorita aquí en el chat lo pueden hacer antes de irse a las salas y los que faltaran entonces nosotros podemos hacer cualquier cosa la búsqueda y William tiene redes sociales también y él también pues da continuidad publicando algunos consejos y demás entonces tal vez Will si bueno ya lo habías compartido en el chat y en la presentación va para que también puedan seguir a William en sus redes sociales y también tener ese ese apoyo si hagamos una cosa Eduardo me está diciendo de todas formas yo ahora les voy a pasar la evaluación del encuentro que la vamos a llenar antes de irnos me parece excelente voy a meter en la evaluación del encuentro las redes de los vínculos para redes sociales y ahí los ingresan me parece súper bien lo hacemos muy importante y ahí como como recomendación final Adri que revisen los nombres de las redes sociales porque a veces a veces no sé por ejemplo se llama este es un buen ejemplo casa de la ciudad en su red social es casa de la ciudad ¿verdad? y casa de la ciudad es fácil de encontrar a veces uno dice bueno me llamo casa de la ciudad y la red social se llama ciudad de la casa entonces nadie la va a encontrar ¿verdad? entonces revisen siempre que tengan esa su nombre y su red social estén en concordancia para que sea fácil encontrarles si no tenemos el link ¿verdad? bueno pero de todas formas lo voy a agregar en el Google Forms de la evaluación para que lo puedan compartir más bien por ese medio que ahora lo vamos a hacer y bueno agradecerle muchísimo a William ¿verdad? y William queda a disposición del que requiera alguna colaboración específica o igual él siempre publica contenido de valor también en sus redes sociales así que te agradecemos muchísimo por el apoyo y por este espacio y todo este contenido de tanto valor que nos pudiste aportar y bueno ahora gracias Will gracias por ver el video Gracias por ver el video.